Y el paternalismo beneficente lo que nos está diciendo es, claro que es bueno proteger a la persona con discapacidad, pero no de cualquier manera. Dejemos que ella se equivoque. Claro, esto es muy difícil, porque en realidad puede causarse perjuicios, puede causarse daños. Y cojo el ejemplo del niño o de mi propia vida, de mi propia hija que tiene 18 años y que ese temor también lo tenemos. Bueno, forma parte de la educación cometer errores. Además, ser autónomo no es decidir bien, es decidir por uno mismo, incluso disparates. Bueno, pues yo he cometido disparates autónomamente, luego me arrepiento, pero bueno, es una decisión autónoma. Eso tenemos que dejarlo, porque pueden tener un proyecto de vida distinto de los padres. Ahora, la solución, bueno, estamos intentando esas soluciones. Cuando hablamos de sistemas de apoyo, ¿qué es lo que estamos diciendo? No reemplacemos totalmente ni soltemos. Busquemos ajustar a las necesidades de cada persona. Creo que ese es el camino. Seguir cediendo ámbitos de autonomía para que esas personas puedan llevar adelante un proyecto de vida propio, si lo pueden tener. Uno de los grandes temas que estamos pensando ahora también en derecho, en filosofía del derecho, es hasta qué punto... El derecho siempre ha sido concebido como el modelo normativo, junto con los grandes sistemas normativos de una sociedad son la ética y el derecho, probablemente. La religión en algunos casos, la economía creciendo. Pero hemos aceptado que el sistema jurídico, a través de sus grandes normas de la Constitución, era probablemente el texto que enunciaba los valores comunes y que nos permitía, lo que algunos autores llaman la ética de mínimos, en fin. Claro, pero podemos considerar que el derecho o que las normas jurídicas son ya el criterio supremo que gobierna una sociedad cuando hay poderes económicos o corporaciones que están más allá y que parece que actúan al margen de eso. ¿Cómo lo podemos combatir? Socialmente. Nosotros sí que podemos decir cuál debe primar. ¿Qué pasa? Que en sociedades plurales y diversas no todos pensamos lo mismo. Y llegar a un acuerdo respecto de un asunto es difícil. Cuando hay, si no una niña, casi una niña, el político bueno lo hace porque mejora la sociedad y porque está convencido de eso y el otro no que sea por razones estratégicas. Pero cuando hay una gran divergencia de opiniones, ¿cuál es la posición social? Eso es más difícil. A cambio, igual que el derecho pierde respecto de las grandes corporaciones económicas, también los modelos que nosotros llamamos informales de elaboración y creación de normas jurídicas adquieren más importancia. Y la sociedad es capaz de guiar normativamente. Y me parece que el caso de la discapacidad puede ser uno de los más ejemplares en ese sentido porque han conseguido no modificar probablemente la conciencia social completa respecto a las personas con discapacidad, pero se han conseguido transformar políticas públicas y la percepción social. Y eso no es riqueza de los políticos. Eso ha sido un logro del movimiento asociativo. Ha sido un logro de personas con discapacidad, sus entornos familiares, los profesionales. Y eso se traduce después en normas jurídicas. La norma jurídica, al final, es la forma estable de consolidar ese acuerdo. Pero primero hubo que tener un diálogo respecto de los valores que debían primar. Lo mismo en la igualdad entre sexos, es decir, multitud de cuestiones. Por tanto, sí que esa cohesión social se va a lograr, pero cohesión en el sentido de que todos, aunque existe una divergencia entre esos valores, aceptemos que es un camino que debemos continuar. Aunque haya diversidad, hay ciertos valores o hay ciertas circunstancias que, bien comprendidas, creo que serían aceptadas por todos.